Con nuestras manos, recibimos a nuestros hijos por primera vez. Con ellas los llenamos de cariño. Luchamos a diario para darles todo. Elegimos lo mejor para ellos. Con Maseca hay abundancia para alimentarlos bien, porque es elaborada con el mejor maíz de esta tierra. Maseca. Amor hecho a mano. Para que la mejor harina de maíz abunde en tu hogar y alimentes bien a tu familia, Maseca ahora te da un 10% más gratis. Maseca. Amor hecho a mano.